hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de dark desde cero donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de operadores que podemos utilizar en este lenguaje de programación ahora veremos un grupo que podemos utilizar para poder comparar información que son los operadores relacionales de igualdad bien justamente aquí tengo un objeto data1 y data2 que están almacenando un dato de tipo entero y tengo un objeto llamado value que va a contener el resultado de la operación que nosotros le proporcionemos voy a utilizar siempre estos objetos lo primero que haré será colocar el siguiente operador que es colocando el siguiente signo ahora qué es lo que hará este operador va a verificar si el dato que está almacenado en el objeto data1 es mayor que el dato que esté almacenado en el objeto data2 y el resultado que me va a proporcionar este operador será un dato de tipo vol información que se va a almacenar en el siguiente objeto podemos observar que ahora si colocamos el puntero sobre el objeto value la id me está indicando que es un objeto de tipo vol o sea que va a poder almacenar bien el valor de verdadero o el valor de falso pero aquí esta comparación me va a proporcionar el valor de verdadero porque el dato que está almacenado en el objeto data1 si es mayor que el dato que está almacenado en el objeto data2 vamos a ejecutar la aplicación para verificar qué información contiene el objeto value voy a pasar a la terminal y podemos observar que obtenemos el valor de verdadero también podemos verificar paso a paso el comportamiento de nuestra aplicación depurando nuestro código donde justamente aquí voy a colocar un breakpoint a la izquierda de nuestro código podemos observar el siguiente punto esto significa que empezaremos a depurar desde la siguiente línea de código que es la línea 3 pero para poder pasar al modo de depuración voy a detener la aplicación y vamos a presionar ahora el siguiente botón podemos observar que ahora la id nos muestra los siguientes controles que nosotros podemos utilizar para poder navegar o depurar nuestro código paso a paso donde justamente aquí tenemos el siguiente botón para poder ir depurando paso a paso nuestro código o sea línea por línea voy a expandirlo un poco y podemos observar que después tenemos nuestra consola bien genial ahora voy a presionar el siguiente botón y podemos observar que al objeto data1 ya se le proporcionó el valor de tipo entero y podemos observar que aquí tenemos una ventana llamada variable donde podemos observar los objetos que nosotros tenemos creado dentro del método main donde el objeto data ya se le proporcionó el valor de tipo entero que es el valor de 8 ahora vamos a pasar a la línea 4 para poder proporcionar la información al objeto data2 voy a presionar el siguiente botón perfecto el objeto data2 ya contiene el valor de 3 podemos observar justamente aquí ahora vamos a pasar a la línea de código donde estamos haciendo la comparación con el siguiente operador de igualdad o relacional que se utiliza para hacer comparaciones de datos y que devuelve un valor de tipo bold voy a presionar el siguiente botón perfecto como pueden observar ahora el objeto value contiene la siguiente información que es el valor de true también lo pueden verificar en la siguiente ventana ahora vamos a imprimir esa información por la consola si pasamos a consola justamente aquí lo tenemos pueden observar que tenemos el valor de verdadero genial de esta forma nosotros podemos depurar línea por línea en nuestro código este modo de depuración sirve para poder buscar posibles problemas que nosotros tengamos en nuestro código o como pudieron observar para poder ver el comportamiento de nuestra aplicación que información le estamos proporcionando a nuestros objetos que nosotros tengamos en nuestro código o que información estamos obteniendo de ciertos procedimientos ahora de esta forma tenemos el primer operador que podemos utilizar para hacer comparaciones de datos que verifica si el dato que nosotros le hemos proporcionado a la izquierda es mayor que el dato que nosotros le proporcionamos a la derecha pero vamos a utilizar ahora otro operador que hace lo contrario de este operador y es utilizando ahora el siguiente signo lo que hará este operador ahora es verificar si el dato que está almacenado en el objeto data1 es menor que el dato que está almacenado en el objeto data2 pero podemos observar que la información que está almacenado en el objeto data2 por lo tanto este operador me va a retornar un valor falso vamos a verificar y vamos a ejecutar nuevamente la depuración justamente aquí podemos reanudar nuevamente la depuración con el siguiente botón bien perfecto como pueden observar nuevamente empezamos a depurar vamos a asignar la información a los objetos pasamos nuevamente a la comparación y pueden observar que en el objeto value ahora está almacenado el valor de falso porque esta comparación ha devuelto ese resultado pero que pasa si nosotros venimos y luego invertimos los datos justamente aquí podemos colocar el valor de 3 y aquí podemos colocar un valor mayor al valor de 3 esto significa que ahora esta comparación si me va a devolver un valor verdadero porque el dato que está almacenado en el objeto data1 si es menor que el dato que está almacenado en el objeto data2 nuevamente vamos a reiniciar la depuración pero tenemos el siguiente botón para poder ejecutar el procedimiento podemos reiniciarlo también nuevamente desde el siguiente botón perfecto ahora vamos a depurar nuevamente le asignamos información a los objetos y verificamos la información que está ahora en el objeto value que ahora es el valor de verdadero o sea el valor de chum si nosotros utilizamos nuevamente el operador que teníamos anteriormente que era este operador recuerden que anteriormente me proporcionó el valor de verdadero pero ahora me va a proporcionar el valor de falso porque el dato que está almacenado en el objeto data1 no es mayor que el dato que está almacenado en el objeto data2 o sea que el dato que está almacenado en el objeto data1 es menor no es mayor por lo tanto vamos a obtener el valor de falso vamos a depurar la aplicación perfecto como pueden observar tenemos el siguiente resultado ahora estos dos operadores nos va a proporcionar bien el valor de verdadero o el valor de falso pero todo será de acuerdo a los datos que nosotros estemos evaluando o que le proporcionemos a la izquierda o a la derecha de esta forma tenemos estos dos operadores ahora tenemos unos operadores idénticos a estos operadores ya tenemos el siguiente operador pero a la derecha de este operador le vamos a agregar un nuevo signo que es el siguiente signo que nosotros podemos utilizar para asignar la información a nuestros objetos ahora este operador lo que hará será hacer una comparación va a verificar si el dato que está almacenado en el objeto data1 es mayor que o igual al dato que está almacenado en el objeto data2 esto significa que hará dos comparaciones a la vez va a verificar si es mayor o si es igual pero esta comparación siempre me va a proporcionar el valor de falso porque el dato que está almacenado en el objeto data1 no es mayor y tampoco no es igual al dato almacenado en el objeto data2 vamos a verificar y vamos a ejecutar nuevamente la depuración vamos a proporcionar la información y obtenemos el valor de falso vamos a obtener el valor de verdadero a menos que el dato que está almacenado en el objeto data1 sea mayor o sea igual vamos a verificar y vamos a colocar justamente ahora aquí el valor de 8 esto significa que es igual vamos a reiniciar nuevamente la depuración y vamos a depurar perfecto como podemos observar obtenemos el valor de verdadero también vamos a obtener el valor de verdadero si el objeto que esté almacenado en el objeto data1 es mayor que el dato que esté almacenado en el objeto data2 nuevamente vamos a depurar y obtenemos el valor de verdadero genial también tenemos otro operador que hace lo contrario de este operador donde ahora vamos a cambiar de signo vamos a utilizar el siguiente operador y lo que hará este operador es verificar si el dato que está almacenado en el objeto data1 es menor que o igual al dato almacenado en el objeto data2 por lo tanto aquí me va a proporcionar el valor de falso porque el objeto data1 no es menor ni igual pero vamos a hacer un cambio haremos que los datos sean iguales y vamos a reiniciar por lo tanto esta operación me va a proporcionar el valor de verdadero perfecto como pueden observar obtenemos el valor de true justamente almacenado en el siguiente objeto value también si el dato que está almacenado en el objeto data1 es menor que el dato almacenado en el objeto data2 como pueden observar estos operadores hacen dos comparaciones simultáneamente pero estos operadores que nosotros hemos visto podemos utilizarlo para hacer comparaciones sólo de valores numéricos tal como nosotros hemos hecho justamente ahora pero tenemos otros operadores que también podemos utilizar justamente ya estoy utilizando un signo voy a eliminar el siguiente signo para agregar nuevamente el siguiente signo ahora que es lo que hace este operador este operador compara si los datos son iguales si no son iguales me proporciona el valor de falso si son iguales me proporciona el valor de verdadero justamente ahora me va a proporcionar el valor de falso porque los datos no son iguales vamos a verificar vamos a depurar y pueden observar que en el objeto value se va a almacenar o está almacenado el valor de falso pero si los datos son iguales justamente aquí haré el cambio voy a colocar el valor de 3 voy a depurar nuevamente y vamos a depurar podemos observar que obtenemos el valor de verdadero pero a este operador lo podemos utilizar para hacer comparaciones de otro tipo de datos como cadenas de texto justamente aquí haré un cambio vamos a colocar comida doble y voy a colocar mi nombre pero aquí voy a colocar otro dato de tipo string y voy a colocar el siguiente texto voy a depurar nuevamente a cada objeto se le va a proporcionar su dato correspondiente vamos a hacer la comparación de estos datos de tipo string y pueden observar que obtengo el valor de falso pero que pasa si venimos y hacemos ahora los datos son iguales nuevamente vamos a depurar le vamos a proporcionar información a los objetos y pueden observar que ahora en el objeto value está el valor de true como pueden observar podemos hacer comparaciones con cadenas de texto y con valores numéricos o con cualquier otro tipo de dato que nosotros queramos comparar pero a lo contrario de los otros operadores podemos utilizarlos solo para hacer comparaciones pero con valores numéricos también podríamos hacer comparaciones con cadenas de texto con los otros operadores que vimos anteriormente pero de la forma que podríamos es sacarle la longitud a cada cadena de texto y comparar su longitud si son iguales porque la longitud de cada cadena de texto es un valor numérico de esa forma podríamos hacer también comparaciones de cadenas de texto pero lo mejor es utilizar el siguiente operador para verificar si los datos son iguales tal como estamos haciendo en este ejemplo podemos utilizar otro operador vamos a eliminar el primer signo y voy a colocar ahora el siguiente signo donde ahora tenemos un nuevo operador que lo que hace este operador es verificar si los datos son distintos si no son distintos me proporciona el valor de falso pero si son distintos me proporciona el valor de verdadero en esta ocasión los datos son iguales no son distintos por lo tanto me va a proporcionar el valor de falso vamos a verificar pueden observar que en el objeto value está almacenado el valor de falso bien porque los datos no son distintos pero si nosotros hacemos que los datos sean distintos nuevamente voy a ejecutar la aplicación voy a proporcionar la información pueden observar que obtenemos el valor de verdadero también este operador lo podemos utilizar para hacer comparaciones con cualquier otro tipo de dato también podemos utilizar valores numéricos justamente aquí voy a colocar el valor de 5 y aquí voy a colocar el valor de 9 por lo tanto los datos son distintos y vamos a obtener como resultado el valor de verdadero pero si los datos son iguales vamos a obtener como resultado el valor de falso bien de esta forma tenemos los operadores relacionales y de igualdad que podemos utilizar para hacer comparaciones de datos aquí en este lenguaje de programación de dar pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado y nos vemos y que dios les bendiga vamos a ver vamos a ver